Hola que tal amigos productores sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Corral a continuación escuchemos de la boca del ministro de desarrollo rural y tierras las inversiones realizadas por el gobierno en materia de agro el ministerio de desarrollo rural y tierras fortaleció la producción de alimentos del 2021 con la ejecución de cerca de 1.600 millones de bolivianos con diferentes programas y proyectos informó el titular de esta cartera de estado remy gonzález explicó que estos recursos fueron ejecutados en los programas mi esposo accesos empoderar y pacú así también por el iniaf y el senasag bueno amigos eso ha sido todo por hoy una emisión similar dios mediante el día de mañana hasta luego